hola buenos días hoy vamos a ver cómo cambiar la contraseña del panel de control de un usuario por ejemplo vamos a hacer la prueba con grúas y maniobra el cliente llama diciendo de que no puede ingresar a su panel de control porque bueno pone el usuario la contraseña y le sale que hay un error le sale una barra rojita por acá y es muy probable dice que el inicio de sesión no es válido entonces lo primero que hay que preguntar al cliente es a qué correo vamos a enviarle los datos de su panel de control los datos de acceso al panel de control nos corrobora el correo verificamos que también esté en ibi o que sea la responsable la responsable de la página por ejemplo hoy que se que se valida el correo no si no es así llamamos a la central por ejemplo la central de grúas de grúas y maniobras puede ser que sea ese teléfono bien dependiendo todo dependiendo en este caso paula armey es la encargada del soporte y ella tiene que ver todo todo lo de este dominio y bueno este es el correo validado lo primero que hacemos es ir a área de soporte y digitar el asunto una consulta el dominio que nos está hablando que es grúas y maniobras el nombre de la señorita paola y el email al que vamos a responder luego aquí se pone ingresado por siempre va a ir soporte de la urgencia media o alta media o alta y aquí lo que quiere el cliente no en este caso quiere una contraseña para el panel de control entonces se pone adquiere el acceso al panel de control le damos enviar y se va a crear un ticket esto es lo primero que tenemos que hacer luego de crear el ticket duplicamos la ventana en donde estamos vamos a duplicar y aquí vamos a seguimiento en seguimiento le damos a dominios y aquí vamos a poner el dominio grúas y maniobras pero sin espacios porque si no no busca espacios y está lo vamos aquí y vemos la barrita y pegamos acá vemos que no hay ningún espacio después antes tampoco en selecciones ponemos dominio y filtramos la búsqueda y aquí está el dominio le damos a hosting para ver mayor detalle y aquí nos va a salir el usuario del panel de control y la contraseña entonces probamos ponemos grúas y maniobras perú barra buscamos y ya nos sale no le ingreso el panel de control ahora ponemos el usuario que está registrado y para este dominio ayer se hizo un cambio para esta contraseña entonces vamos a poner esta contraseña en este caso nada más normalmente todas las contraseñas están aquí registradas debajo del usuario colocamos la contraseña y es probable de que al momento de colocar la contraseña se nos pase un espacio por ejemplo mire yo pongo espacio y se pone como una bolita negra entonces no hay distinción por eso siempre es recomendable colocar la contraseña en un blog de notas o en algún espacio donde yo pueda sombrear lo y ver que no sea no sea con ningún espacio en blanco entonces lo copio verificando esto y lo pego y vemos que ha entrado y yo coloco la contraseña igual me sale que el inicio de sesión no es válido nuevamente hago la verificación porque como dije miren en este caso puede ser que yo esté copiando un espacio hay que ver bien que eso esté libre de espacios siempre pasa le damos a copiar le damos a copiar le ingresamos y ya y vemos que se inició sesión en el caso de que veamos de que no corresponde ahí se hace el cambio de contraseña ahora nosotros podemos ver esto podemos hacer esto primero primero vamos a identificar a qué servidor pertenece grúas y maniobras primero tenemos que buscar el cmd para ver a qué servidor pertenece el dominio colocamos ping espacio y aquí vamos a copiar el dominio completo le damos a enter y vemos de que el servidor es 9 porque termina en 94 minimizamos y nos vamos al servidor 9 colocamos el usuario y la contraseña le damos iniciar sesión y aquí bueno lo primero que les va a aparecer es esas opciones y lo que vamos a digitar primero es modificar o modificación de la contraseña damos clic allí esperamos un momento y aquí podemos generar una contraseña nueva podemos ver que sea larga como de 10 o de 12 en este caso vamos a hacer la de 10 nada más le damos a generar y buscamos una contraseña que se acomode al cliente que no sea tan complicada por ejemplo esta puede ser está bien la copiamos siempre en un blog de notas o en un espacio donde podamos ver que está copiada correctamente sin ninguna interferencia nada más es todo lo que vamos a hacer aquí generar la contraseña nos vamos nuevamente al inicio aquí nos vamos al inicio del servidor vamos a enumerar las cuentas nuevamente y aquí vamos a buscar el dominio crugas y maniobras peru le damos a copiar vamos al servidor copiamos el dominio completo nuevamente sin espacios le damos a buscar y aquí está el dominio luego nos vamos al más de aquí acá hay un símbolo chiquitito que es un más que está al ladito damos clic allí y ahí está la opción para cambiar la contraseña entonces nos vamos a acá donde copiamos la contraseña la copiamos y la pegamos seleccionamos todo y la pegamos le damos a cambiar en este caso vamos a colocar la misma contraseña de ayer para que no se produjan cambios copiar y le damos y le damos a cambiar y esta es este es el mensaje de modificación que vemos que para el usuario crugas y maniobras p se ha hecho un cambio de contraseña entonces lo último que queda como nosotros tenemos la contraseña aquí copiada volvemos al panel de control y colocamos al usuario y la nueva contraseña le damos a iniciar sesión y verificamos de que el acceso está bien se pudo dar por último nos volvemos regresamos a IBI a donde verificamos que la contraseña está mal que no tiene nada que ver con la que hemos creado ahora y pegamos la nueva contraseña del cliente nos vamos hasta abajo al último y le damos clic en aceptar con esto los datos ya se guardaron también en IBI para que cuando el cliente se vuelva a comunicar podamos realizar la misma prueba de acceso por último ya teniendo el usuario y la contraseña procedemos a abrir el ticket que hemos creado anteriormente en área de soporte este ticket se respondió ayer estimada Paola recibió un correo saludo le enviamos los nuevos datos de acceso al panel de control la ruta de usuario la ruta que es grúas y maniobras pero.com barra cpanel el usuario y la contraseña hasta aquí está bien pero una indicación más debido a que hay muchos clientes que están escribiendo solicitando el acceso al panel de control en vista de que son muy engorrosos los pasos vamos a proceder o enviar también junto con esto este video de aquí de cómo restablecer la contraseña del panel de control para que de aquí en adelante cada cliente que llame por esto ya sepa cómo hacerlo y no sea aleatoria como esta que por ejemplo es un código prácticamente y es un poco fastidioso para el cliente acceder así para evitar esto él mismo lo puede crear para que sea el único que tiene acceso y eso es todo para hacer el cambio al panel de control nos vemos en un nuevo video tutorial hasta luego